qué tal cómo están manuel wilkins les mando un fuerte abrazo a la distancia y bueno en este vídeo estaremos viendo un entrenamiento o un tema sumamente importante para todos esos networkers que están buscando irse al próximo nivel sabemos que el sistema es sumamente importante dentro de nuestro proyecto o de algún proyecto que tú estés desarrollando cierto y siempre tú vas a escuchar esta frase por parte de tus líderes conéctate al sistema conéctate al sistema conéctate al sistema siempre vas a escuchar esa afirmación o esa frase de parte de tus líderes y precisamente en este vídeo vamos a hablar de la importancia de lo que es conectarnos al sistema cierto y recuerda esto que el sistema le permite a las personas ordinarias tener resultados extraordinarios cierto si conoces un poquito de mi historia dentro de la industria yo vengo de trabajar en la construcción de ser un uber de tiempo completo de dormir en mi carro de limpiar oficinas por las tardes y lo que realmente me dio la oportunidad de educarme y adquirir conocimiento de mi proyecto fue el sistema y el sistema lo que nos permite es crecimiento nos da duplicación nos da la información que necesitas nos da la habilidad de crear ese ingreso adicional que tú estás buscando entonces siempre he dicho esto yo si por 18 meses tú te conectas al sistema y aplicas lo que en el sistema te vamos a enseñar nunca en tu vida vas a sufrir por dinero y tengo un sinnúmero de testimonios de gente que ha logrado su libertad financiera aplicando ese solo principio lo de los 18 meses así que en este vídeo vamos a ver la importancia de conectarse el sistema la importancia de siempre estar conectados obviamente a la fuente cierto que significa conectarse el sistema normalmente siempre vas a escuchar esa frase por parte de tu líder conéctate al sistema o en los grupos de messenger o en los grupos de whatsapp siempre 10 15 minutos antes o en la mañana o en la tarde siempre van a compartir un enlace obviamente para que te conectes al sistema o la llamada de zoom o lo que estamos haciendo dentro de lo que es el proyecto cierto y es bien importante que tú sepas que estar conectado al sistema son diferentes actividades que nos van a llevar a desarrollarnos que nos van a ayudar a educarnos y que nos van a ayudar a formarnos para tener grandes resultados voy a hablar de la primera conectarse al sistema también puede ser asistir y promover nuestras diferentes actividades que han sido creadas para aportarte dentro del desarrollo de tu negocio como por ejemplo presentaciones en los hogares como lo que son los home parties presentaciones en un starbucks la reunión central capacitaciones por zoom conferencias virtuales me entiendes seminarios locales o internacionales y sobre todo la convención anual de la empresa todo ese tipo de actividades quiere decir que estamos conectados a un sistema ok si tú vas un evento si tú haces un zoom si tú haces un one to one con otra persona quiere decir que tú mantienes conectado al sistema y eso te va a dar la oportunidad de crecer de estructurar una buena base en tu negocio y tener grandes resultados recuerda que cuando tú vas a iniciar tu negocio durante tu negocio en tu proyecto tu trayectoria siempre es importante formar una buena estructura cierto y esa estructura te la va a dar si tú desarrollas la habilidad de conectarte al sistema de asistir a los eventos de asistir a las conferencias virtuales a todo lo que tenga que ver con la cultura que está desarrollando tu empresa en ese momento el sistema es la columna vertebral de tu negocio yo siempre he dicho esto el sistema no es una opción es tu estilo de vida te lo voy a repetir el sistema no es una opción es tu estilo de vida así que el sistema verdaderamente nos ayuda muchísimo otro punto o número dos es utilizar y promover las diferentes herramientas que ha creado tu equipo o la empresa cierto por ejemplo nosotros tenemos una aplicación en donde tenemos videos le mandamos al prospecto esos videos y la misma aplicación nos dice si ya vio el prospecto el video si va a la mitad del video para darle un seguimiento un seguimiento de calidad un seguimiento profesional cierto puede ser los folletos que a lo mejor tengan lo que son los productos la literatura la revista donde salgan los diamantes aportando valor algunas top de ventas semanales mensuales todo eso realmente es estar conectado al sistema cierto utilizar y promover las diferentes herramientas que ofrece tu equipo y lo que es tu empresa ok eso es estar conectado al sistema estar conectado al sistema también puede ser escuchar y estudiar y repasar diario de 30 a una hora o invertir más bien dicho de 30 a una hora en tu desarrollo personal tu desarrollo personal es fundamental dentro de esta profesión te cuento que hoy a las 5 de la mañana bueno me levanté a las 3 y media de la mañana pero a las 5 de la mañana ya estaba yo estudiando un libro de John Maxwell y les compartía en los grupos de Whatsapp y de liderazgo la porción de estudio que tuve dentro de mi desarrollo personal y el libro en el cual estaba estudiando cierto y muchos de mis líderes me contestaron otros tantos no yo sé que estaban dormidos pero es importantísimo que tú puedas invertir ese tiempo y ese tiempo también es estar conectado al sistema cierto dedicar tiempo a los audios de superación personal a los libros a los entrenamientos de los diamantes que tenemos por ejemplo en la página principal de mi empresa de vida divina hay más de 100 entrenamientos de todos los diamantes no entonces puedes ir a buscar un entrenamiento de los que ellos han dado y eso es estar conectado al sistema cierto entonces es escuchar estudiar obviamente y repasar de 30 a una hora diaria recuerda que líder que no lee líder que no crece ok estás en una industria donde obviamente la materia principal o la materia prima es las personas y donde un líder su carrera empieza en la inversión de su desarrollo personal también yo lo puedo decir que el desarrollo personal ya es un estilo de vida no es una opción ok otro de los puntos o el cuarto punto que se me viene obviamente a la mente en este momento es de entrar a la universidad del éxito en nuestra empresa tenemos una universidad del éxito con nuestra diamante global Ada Caballero es un plan de 90 días donde nos mantenemos enfocados donde nos mantenemos con retos con tareas pero a su vez esas retos tareas ese enfoque esa pasión con ese deseo ardiente nos dan la oportunidad de desarrollar nuestras destrezas nuestras habilidades nuestros talentos nuestros dones y nos vamos acercando más y más a nuestra libertad financiera es decir esa universidad del éxito nos desafía nos lleva a otro nivel nos saca de nuestra área de confort nos pone en movimiento cierto nos pone todos los días hacer y desafiarnos y cumplir con nuestras metas esa universidad del éxito en especial también es estar conectado al sistema ok entonces si te fijas la frase conectarse al sistema o la importancia de conectarse al sistema son varias actividades no nada más estar resumida en una sola que se te viene a la mente ahorita conectarte al zoom a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde eso es parte de lo que forma el sistema pero como puedes ver son muchas más actividades o disciplinas que vamos a desarrollar a cambio de qué a cambio de qué Manuel a cambio de que tengas tu libertad financiera a cambio de que ya no le trabajes a nadie a cambio de que tengas los ingresos que siempre has soñado la vida que siempre has soñado me entiendes entonces es la importancia de conectarse al sistema otro punto del cual podría decirte que es importante dentro de lo que es conectarnos al sistema son los cinco pasos del éxito de nuestro CEO Armand Puyol desarrollar, educarnos, potencializar los cinco pasos del éxito cierto de nuestro CEO Armand Puyol que es producto, tener producto, ser producto del producto, consumir nuestros productos es importante prospectar, salir a la calle a buscar nuestros 25 nos encontrar esas personas que quieran formar parte del equipo el seguimiento profesional y no perseguimiento obviamente es importantísimo la clasificación y la duplicación esos cinco pasos son un sistema dentro de un sistema es interesante como se escucha pero esos cinco pasos son un sistema que han desarrollado muchos millonarios que han estado inclusive por las plataformas más prestigiosas dentro de la industria en el salón de la fama entonces son los cinco pasos que son un sistema dentro de un sistema en vida divina entonces es importante que sepamos manejar los cinco pasos del éxito de nuestro CEO Armand Puyol otro de los puntos importantes de lo que es conectarse al sistema es tener un mínimo de 50 a 100 clientes fijos y repetitivos todos los meses que estén consumiendo nuestros productos que estén consumiendo nuestros productos que estén reordenando nuestros productos que estén siendo testimonio de nuestros productos siendo historia de nuestros productos es importante que también tú puedas tener esa cartera de clientes de 50 a 100 clientes fijos y repetitivos todos los meses y que esa cartera de clientes vaya en aumento esa parte también es parte de estar conectado al sistema fíjate que curioso muchas veces hacemos las actividades sin tener en cuenta que la misma actividad que hacemos pertenece a un sistema ese mismo sistema que nos lleva a expander crecer, duplicar nuestro negocio ¿cierto? otro de los puntos importantes de lo que es ¿qué significa conectarse al sistema? es tener ese material para dar presentaciones a lo mejor tu powerpoint en una tableta en tu teléfono yo uso la simplicidad inclusive yo he firmado personas dando la presentación en una servilleta pero entiendo que no todo mundo lo usa y yo recomiendo que use la simplicidad mucha gente trae su powerpoint inclusive en el teléfono no más le van cambiando lo que es la filmina y la gente lo va entendiendo otras personas usan su tableta, su computadora pero siempre tiene a la mano ese material que te otorgue el corporativo ¿ok? y el mismo que te otorga el corporativo es el que tú vas a utilizar para presentar para dar a conocer tu proyecto o si te vas por el lado de la simplicidad en una servilleta puedes presentar también la oportunidad inclusive el detalle de la servilleta también es estar conectado a un sistema ¿cierto? otro de los puntos importantes dentro de lo que es qué significa conectarse al sistema es tener como mínimo de 30 a 50 personas mensuales dándole seguimiento futuros socios que ya estén a punto de firmarse que ya estén a punto de que te digan que sí de que se unan contigo a correr la visión también ese punto en especial es estar conectado al sistema ¿cierto? otro de los puntos que te puedo decir es estar conectado al sistema inclusive son las gorras las chamarras las banditas las tazas por ejemplo hoy en la mañana yo tuve una sesión de fotos en donde en esas fotos mostraba los nuevos cafés el dorado el café latte mostraba lo que son el café scoop latte mostraba los cereales ¿me entiendes? mostraba las tazas de vida divina mi computadora forrada de vida divina todos esos detalles en donde nuestro fotógrafo estaba enfocado en tomarnos las mejores fotos todos esos detalles estaban dentro de un sistema ¿ok? entonces todos esos detalles la pluma obviamente las tarjetas de presentación todos esos detalles es estar conectado a un sistema ¿ok? y recuerda que si tú vas a formar parte de vida divina el sistema el sistema no es una opción es un estilo de vida si tú le dices no al sistema te vas a tardar mucho más en tener los resultados se te va a ser más difícil llegar a cumplir tus sueños vas a estar más lejos de alcanzar tu libertad financiera es conveniente apegarse al sistema correr con el sistema visionar con el sistema obviamente presentar con el sistema y desarrollar tu cultura nuestra cultura a través de nuestros sistemas porque eso nos va a llevar a tener grandes resultados hace cuatro años que yo empecé en esta profesión y lo primero que entendí desde el día uno es estar conectado al sistema déjame te cuento una historia y es una historia bien bonita cuando yo comencé en la industria de redes de mercadeo en la profesión en mi proyecto de vida divina déjame decirte que yo estaba trabajando en la construcción ¿verdad? y en las tardes yo iba a la universidad ¿ok? yo iba a la universidad porque yo quería aprender inglés entonces me metí a la universidad y me tocó las clases en la tarde no había podido conseguir los fondos para poder pagar esas clases y me tardé como cuatro meses cinco meses en conseguir los fondos fui muchas veces a la escuela me rechazaron muchas veces porque no tenía la posibilidad de cómo pagar esas clases conseguí los fondos por fin después de cuatro o cinco meses entré a la universidad a estudiar inglés pero en ese periodo cuando entré a la universidad a estudiar inglés fue el mismo tiempo donde yo tomo la decisión de formar parte del proyecto de vida divina y cosa curiosa que siempre hemos dicho que nadie puede perseguir a dos conejos ¿no? o haces una cosa bien o haces la otra cosa bien no puedes hacer las dos cosas entonces ¿qué sucede? cuando yo me decido de una forma con responsabilidad a correr lo que es la visión de vida divina en esos días o en esas semanas precisamente yo estaba yendo a la universidad y a las seis de la tarde a la hora que teníamos el sistema todavía no teníamos el sistema a las ocho de la mañana ya tenemos ocho de la mañana y seis de la tarde precisamente yo tenía mi clase de inglés ¿ok? yo tenía mi clase de inglés precisamente a la hora del sistema y como pionero y fundador de vida divina cuando nos conectábamos yo y José Luis obviamente y Ada estábamos pues dando la aportación a las personas y nuestro CEO Armand Puyol precisamente esa hora a las seis yo estaba metido en una clase en una universidad en una escuela el cual no me permitía enfocarme en la educación que me daban en el sistema entonces ¿qué pasaba? que Manuel llegaba a la universidad llegaba a la clase se metía al sistema apagaba la camarita y volteaba el teléfono le bajaba el volumen y aparentemente ante los ojos de todos mis líderes yo estaba conectado al sistema pero no estaba absorbiendo información no estaba absorbiendo educación por lo tanto no estaba avanzando porque lo que hace el sistema es que te da las dos cosas más importantes en esta industria te da educación y conocimiento y todo tu proceso va a estar basado en educación y conocimiento y en una de esas me llama mi patrocinador y me dice ¿qué fue lo que estuvimos viendo hoy en la tarde en el sistema? y a mí se me hizo fácil y contesté algo de un producto y me dijo creo que no te estás enfocando en el sistema ¿qué fue lo que sucedió? yo dejé mi universidad fíjate bien abandoné la universidad no volví a las clases no me volví a parar en la escuela por darle la prioridad al sistema el mismo sistema que me ha dado la libertad financiera el mismo sistema que jamás en la vida me ha hecho preocuparme por obviamente por dinero el sistema que me ha educado de la manera en excelencia para poderle aportar valor al mundo a nuestras comunidades de vida divina y desarrollar líderes que ahora son libres financieramente que facturan siete figuras seis figuras cinco figuras el mismo sistema que nos ha ayudado a bendecir a muchísimas personas te digo algo fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida no porque la haya tomado a lo mejor vaya a ser tu caso pero en mi caso fue la mejor decisión me salí de la escuela jamás volví a mis clases de inglés y le di la prioridad al sistema por eso yo digo que el sistema es un estilo de vida y jamás me prometí perderme un solo entrenamiento una sola capacitación del sistema así que quiero que entiendas algo que el sistema es un estilo de vida no es una opción cuando tú dejas las cosas a una opción recuerda que hoy si me conecto pues mañana no me conecto pues pasado tampoco y el jueves sí estás poniendo en una opción tu futuro estás poniendo en una opción tu libertad financiera por eso yo te recomiendo que le des la mayor seriedad al sistema cierto y recuerda algo que las habilidades son la puerta de entrada para ayudarte a obtener la seguridad que tú necesitas en tu negocio y eso está en una sola decisión de hoy tomar nuestro sistema como un estilo de vida nuestro sistema de imparables es el mejor sistema a nivel mundial el mejor sistema estructurado a nivel mundial que desarrolla líderes con grandes resultados con rangos recalificados mes con mes no con rangos caídos no con rangos ficticios rangos sólidos ingresos sólidos que llegan mes con mes esos cheques a la casa de nuestros socios gente libre financieramente que hemos sacado de piscar fresas de piscar chiles de vender tejuinos en los swat meats de gente pintores que pintaban casas ahora son libres financieramente millonarios ¿sabes que ha provocado eso? que hemos adoptado nuestro sistema de imparables como un estilo de vida ¿ok? así que esa es mi recomendación hoy en este video que realmente le des la prioridad al sistema y te hablé de muchos puntos de cuando tú escuches la frase por alguno de tus líderes conéctate al sistema conéctate al sistema conéctate al sistema ya sabes que en el sistema está lo que verdaderamente te va a dar la oportunidad de lograr tu libertad financiera así que adoptemos el sistema como un estilo de vida y no como una opción ¿ok? así que muchísimas gracias por ver este video te mando un fuerte abrazo a la distancia un servidor Manuel Wilkins te invito a que te suscribas al video actives la campanita y también en los comentarios me dejes qué punto que te expliqué a través del sistema tú te familiarizas o cuáles han sido los resultados a consecuencia de estar conectado en nuestro sistema ¿qué te ha traído? libertad financiera un ingreso adicional muy bueno a lo mejor educación crecimiento personal gracias al sistema te compraste tu carrito hoy tienes tu casa propia cuéntame aquí en los comentarios si yo estaré interactuando contigo la importancia de conectarse al sistema muchísimas gracias un servidor Manuel Wilkins nos vemos en el próximo video chau